Canciones con opinión rezan cartel invitando, para quien vaya opinando como modo de cantar. Además, ha de afinar guitarra que tiene en mano y que se haga soberano el cantar y el opinar, en este espacio radial que nos encuentra hermanada. José Chacoma irá hablando con sencilla locución, con una pizca de humor llenará Roberta Navarra, a veces se arma una farra entre las voces cantoras, otras, graves, las gordonas, profundizan opiniones que suenan como clamores si la patria es la que llora. Estas décimas sonoras van pues como un homenaje al esfuerzo y al coraje, la lucha y la convicción que muestran cada ocasión que deshacen el programa de raíz americana con profunda identidad que alguien quizás nombrará como palabra situada. ¡Qué genial! Che, un aplauso para nuestro amigo Italo Barrio Nuevo, ¿lo conocieron ustedes? No, no, no me acuerdo. Bueno, que sigan los aplausos acá para Lucho Lima. Sí, que el rico de aplausos. Otro para mi amigo Juan Loza, que también ha venido aquí. Y bueno, ahí estaba Juan Loza, que está medio gorrudo ahora. Sí, no me quiero sacar la gorra porque estoy despeinado. Bueno, y después, bueno, y ahora como tuve una sorpresa que yo le hice las pepe para que se quede un rato. Y bueno, tal vez voy a Chacoma. No, 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 no. Así que bueno. No es tan invisible el porcino. Tocan invisible, claro. Pero no es tan invisible. No, no es tan invisible. Bueno, Luchito, te vamos a escuchar, Rale. ¿Qué nos quisieras cantar y después me contás de dónde venís y todo lo demás? Nada, bueno, voy a cantar un gato. Sí, un gato que se llama Vida y Muerte. Y habla de la Vida y de la Muerte como una metáfora, como si fuera una fiesta. ¡Epa! Uno nace cuando la fiesta comienza y uno se muere cuando la fiesta termina. O sea que la Vida es una fiesta. Y la canción habla un poco de eso. Un gatito. ¿Sabes? Si quiere bailar, puede bailar allá del otro lado. De otro lado. El misterio de la Vida y la Muerte como un fuego nacerá. Y si quiere bailar, puede bailar, puede bailar, puede bailar. Los parches del corazón temprano. Vamos a la segunda. La alegría es sin fin, echa en leña. Bailarín es música y los cantores. En noche oscura y azul de la Vida queman sus penas y olvidan. El desamor y la soledad. Y todo es magia y libertad con el fuego de la amistad. El lucero se asomó y quedan muertas. Los rastros que deja el vino. La serenata a un amor. Y tu mirada dice adiós. Las razas quedan del fogón. Será la Vida y la Muerte una fiesta. ¡Bien! ¡Bravo! Será la Vida y la Muerte una fiesta, ¿eh? Mirá, eso es una opinión también, eso, ¿eh? Sí, porque... ¿Eh? Hay que vivir la fiesta. 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 Exacto. De pronto. Vivir la fiesta, disfrutarla. Digo, de pronto me parece, ¿no? Sí, sí. Ponele. Bueno, dale una más. Ahí nomás como vamos. Sí. Sí. Sí, sí. Piña de loco. Ahí nomás como vamos. Bueno, una canción que la hizo mi viejo sobre un pueblito riojano que se llama San Agasta. Está pegadito a la ciudad de La Rioja. En un gobierno determinado, hicieron un túnel y se comunica la ciudad de La Rioja con el pueblito de San Agasta. San Agasta. Es un valle hermoso. Y mi papá se enamoró de una sanagasteña. Entonces el tipo hizo una canción para la ciudad de San Agasta como si fuera una mujer. ¡Ja, ja! Muy bien. Bueno, las ciudades son mujeres. Ahí tienes que decir eso, ¿no? ¿Viste? Sí. A ver. Vamos a ver. A ver. Si habrá ensangrentado arenas a olvidar mi esclavitud, a tus racimos yo vengo a saborear tu quietud. Se habré rodado por desierto en la ciudad de San Agasta. Todito el año cabal. Trescientas heridas tengo de tanto andar por el mar. Trescientas heridas tengo de tanto andar por el mar. San Agasta. San Agasta. San Agasta. Ella no miente. Ella me embriaga tu silencio. Que truita tu paz se me adentre. Va a sepultarme en tu inciendos. Que truita tu paz se me adentre. Va a sepultarme en tu inciendos. No a la segunda. 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 Cuando duermo entre tus brazos regresando voy al vientre. Oh madre tierra doliente. Va a soñar en tu regazo. Oh madre tierra doliente. Va a soñar en tu regazo. Como he sufrido tu arraigo. Todito el año cabal. Trescientas heridas traigo. Trescientas heridas traigo. Trescientas heridas traigo. Intentando andar por el mar Vuelta, sana gasta Y ya no mientes Ya me embriaga tu silencio Que truita tu paz Y me adentré Pa' sepultarme en tu inciencio Que truita tu paz Y me adentré Pa' sepultarme en tu inciencio Que truita tu paz Bien, bien Tanto gusto Es un placer Un placer que se haga compartir Para escucharnos, ¿no? Y bueno Conocernos y escucharnos Es que este programa ha nacido así Yo lo tenía en la radio Tupac Lo tuve primero en otra radio Que se llama Que era la... ¿No es? La... Sigue funcionando La Tupac La Tupac Y la otra era la... La que está en... Uy Para que se me vaya el alemán Se me vaya el alemán Se me vaya el alemán Milenio 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 Da... Ay Bueno, ya me voy a guardar Graciela Ramírez Buenas tardes Gracias José Roberto Buenici Graciela Ruido de cantores Bueno, ya nada Te vamos a invitar otra vez Graciela es una gran cantora Sí Canta bien Anduvo con Cosquín Sí, anduvo con Cosquín Y bueno Estuvo también ahí En la peña de Horacio Guaraní Y eso estuvo cantando No, pero también estuvo En el festival En la escuela Anunciaba los números Ahí En Ayacucho En el pre Ayacucho Ah, en el pre Ayacucho Sí, sí Así que bueno Tenemos la visita pendiente De nuestra amiga Graciela Ramírez Bueno, y enseguida Nos va a contar usted Que viene de un padre riojano Y allá ahora le toca el momento A mi amigo Juancito Que viene de su padre Y él también es allá del pueblo De... De Catamarca De Catamarca Así dice el riojano No sé Tan natural Yo no sé por qué Hablan también De los catamarqueños Dicen Nosotros los riojanos Tan natural El que hablamos Tan natural Porque somos todos El grupo Sí, nosotros Yo soy nacido en Belén En la cuna del Poncho Donde yo vino a gotear Donde pelean a cuchillos Porque la van a escasear Yo soy el niño dios Porque nací en Belén El Tomás El niño dios Nací en Belén ¿Estás ahorita? Que algún día pudiera volver A esos cerros Y andar por ahí Por la toma En sus calles de tierra Llegar a la cerca Y quedarme a vivir Casita de adobe Con techo de barro Y sin mucho lujo Para ser feliz Por la noche En el patio Mirar La belleza De constelación Las estrellas Ventanas del cielo Miran mis abuelos Y dan bendición Con coro Con coro de sapos Con coro de sapos Y grillos Van acompañando Esta humilde canción Y entre cerros Cuando sale el sol Ver el cielo A los cóndores volar Corta el aire Y te viene indicada Haciendo al arte De tu libertad Quien pudiera tener Esta sala Y ser a su lado Un pájaro mar Un fogón ardiendo Aroma jarilla Ollita de barro Para reparar Un locro de trigo Con charqui de oveja Y vino patero Para acompañar Tortillas Rescoldo Recién sacadita No hay nada más lindo En ningún lugar Armar los cañitos Para los pelones Aban pasa de uva Y de higo también Garotear nogales Juntar bien las nueces Qué linda cosecha Este año va a ver Hacer en la paila A dulce de Durazno Arrope de uva Y membrillo también Y entre cerros Cuando sale el sol Ver el cielo A los cóndores volar Corta el aire Y te viene indicada Haciendo al arte De tu libertad Quien pudiera tener Esa sala Y ser a tu lado Un pata robada Faltaba el acorde Qué gracia Qué hermoso Queda lindo con el cajón No, muy lindo No hay bombo pero Me iba a preguntar ¿Y el bombo? ¿Qué pasó? ¿Y el bombo? Imprevisto Imprevisto Una larga historia Pero bueno Bueno dale con otra Dale con otra Dale Algo Otra A ver si me acuerdo Machacalaga es letra de música mía Hasta que me acuerde Espero no olvidarme la letra Vamos A R mayor De a poco me iré alejando Así el dolor no es tan fuerte Hoy me siento convencido Que en vano ha sido quererte Qué cosa tiene la vida Querer y no ser querido Tu corazón se va sano Y el mío se queda herido En vano seguir sufriendo Por algo que ya está muerto Tus caricias no son las mismas Y limonas son tus besos Dejar en esa escalera Ando buscando tu vuelo Y en algún vaso de vino Voy a ahogar tu recuerdo Qué cosa tiene la vida Querer y no ser querido Tu corazón se va sano Y el mío se queda herido Las promesas que me hiciste ¿A dónde las llevo el viento? O te llevas el verano Y a mí me queda el invierno Me jura este amor eterno Que nunca me dejaría Y como flore en otoño Hoy el amor se marchita Chacarera, chacarera Ando buscando consuelo Y en algún vaso de vino Voy a ahogar tu recuerdo Tomás Por una letra Pia Correa Salve, salve Dijo el diablo Se llevaba el culo al hombro Ah, bueno, mirá Gracias a la familia Y acá está la Amiga Susi Porto Dice Susi Porto Y encuentro a San Gosa Qué lindo verde Juancito Bueno Hola Susi Doctora Susi Bueno, la doctora también un día Esto va a venir a cantar Yo la voy a invitar Vamos a ver Ojalá tenga tiempo Para visitar a un amigo Y ir a cantar un poco Últimamente anda muy ocupada Anda muy ocupada Sí, sí No me atiende ni el teléfono Te digo ¿No? No, la llamo Claro, viste Mira Acá está mi amigo El que hizo la presentación Y que hizo las losas De la presentación Del programa Sí, qué bueno Abrazo, pura chacarera Gracias, hermano Ítalo, Barrio Rau Es increíble El don que tiene mi amigo Para improvisar Para escribir Y tiene un análisis De la vida Y de las cosas Muy profundo Importante Es que no es fácil Improvisar No, no No es fácil Improvisar Ni tampoco Inscribir No, no Claro Nada es fácil La verdad que nada es fácil Yo ese Lo Bueno Conozco muchos Palladores He estado con mucha gente Palladores Y lo veo Improvisar En el momento Y guarda que Es que Hay que andar bien Del mate ¿No? O sea que Pero también Mirá Siento admiración Hoy venía Ayer Era que andaba Por el tren Ahí por la zona De Catán Un pibito Y bueno Empezó a improvisar Viste Con su ritmo Ah De los nuevos ritmos Sí Y bueno Salvando la diferencia Son los Palladores modernos Viste Pero Muy bien De la realidad Mucha actualidad Y la verdad que Eso me gusta Ahora cuando Soy un delirante No Déjame Me Conozco La actualidad Es importante Es importante Ahí me está diciendo Federico de la Vega Que estaba programado Por mucho Que nos iba a saludar Y que se está conectando Así que bueno Yo le mandé la Le mandé la invitación Así que te esperamos Fede Este Abrazos por la chacarera Y seguíta En Hogarrio Nuevo Bueno A ver Bueno voy a sentar yo Me parece muy bien Y si Porque no Siempre vamos a estar nosotros Te van a aburrir Bueno Usted me va a acompañar Con el cajón Ya que está Ya que no hay bobo También tengo Tengo un amigo Que después Viste Después de un tiempo Me dijo Como vio que no tenía bobo Me dijo Te voy a dejar mi gombo Para la radio Pero bueno Yo olvido Ah yo olvido Son cosas que pasan A ver Para mí No Ha puntito así Para mí A elevación No sabrás Pero hay un cajón Por lo menos No contesté nada Porque si no Lo vamos a tomar Como una falta de respeto Y a propósito Lo voy a dar De tu vida Papá tiene chavichino Que vamos De tu vida El cerro Vengo bajando Camino y tierra Tengo enredada En el alma Y da Y una tristeza Tengo enredada En el alma Y da Y una tristeza Me acusan De no quererte No digas eso Tal vez no No digas eso Tal vez no Tal vez no No comprendas Nunca vida Soy un sueño De no quererte No digas eso No digas eso De no quererte No digas eso No digas eso No digas eso Pues yo perdido. La tarde se va de su pasión sobre los cerros azules y el sangre por él se muere. El horizonte de octubre y en sangre todo se muere. El horizonte de octubre regreso no sé qué busco si ya no está lo que me sube. Por ti me agarras y mi voz por la quebrada de lunes con la guitarra amigos y tus padres por la quebrada de lunes algo pasó que me fui de octubre. Debe partir el que dure una ansia de andar camino y se quedarme y no pude pero me lleve muy dentro mi tumba aquella tarde lo tuve que me lo quebrada y se quedarme y se quedarme con la guitarra y se quedarme en la guitarra Hola, seguro están Seguro están tocando cañadas Pero sale feo el sonido Oh, sale feo el sonido Yo toco así nomás, feo Estamos feos Bueno, ahora lo vamos a ir corrigiendo Gracias, Pico Quintero Pico Quintero también es una Una gran Una gran cantante Integrante Contéstame, Pico, a ver cómo se escucha ahora A ver ¿Qué dice? Abrazo para los presentes Dice mi amigo Susy Porno Estuve meses sin celu Bueno, está bien Susy, te perdonamos No importa Había un mensaje arriba de Flavio Flavio Un gran abrazo Saludos, Flavio Del programa de hoy Bello programa Salud Y vigilia por la memoria Por la memoria No olvidarse Y mañana Yo trataré de ir a la marcha La verdad que mañana voy a tratar de estar en la marcha Porque Como dijo mi amigo Flavio Hay cosas que no hay que olvidar Y hay cosas que no hay que abrir las puertas para que vuelvan Para que no vuelvan Porque está a la Está a la expectativa Está a la acecho Hay que perder la memoria Hay que recordar Y indicarla a los chicos jóvenes Por lo que pasamos Para que no vuelva Allá tenemos un encuentro En una plaza Donde se hace Y recuerdo la memoria Muita gente Se reúne ¿Allá acá está? Sí Mira qué bien En todos lados va a ver Sí La plaza de la libertad Plaza Villa Dorrego Así que Claro Ahí se vamos Juntad Dejo el tucumano ¿Viste? Se vamos Muy bien Así que Bueno A ver Este Que me diga Alguno de mis amigos Que me está escribiendo acá ¿Cómo se escucha ahora Lo del sonido? Que me preocupo Ah Flor Decime cómo se escucha Este Muy bien Así que bueno Bueno Vemos Chacoma Mejor no vender Tantacom Porque está pura Ah Puede ser Puede ser Pero yo toca más despacio Nada más Claro Hola Hola Bueno Ahora de luego Chacoma Ponelo en mínimo ¡Bajale bolumes! Bajale ahora Que vamos a tocar Ahí está Vamos No pusiste el bolón Toda la guitarra Bueno Tocala La guitarra Pero tenemos que estar Vamos a hacer el campo Raúl Carnota Soy solo el rumor Del río entre la peñita Por ser como soy Tokio Yo me gusta Sencita Anduve por ahí Anduve por ahí Yo sube escuchar Y aprender del canto De los viejos Por siempre bailaré Apoyar Apoyar la risa Con mi raza Y humilde a entregar Mi aire que de no le caja Al paja Yo soy Llamita Como flor del campo Bien sensibilidad Que lindo es cantar Cuando el corazón lo manda El sentimiento Pues sabe que anida en la garganta Adiós Ya me voy Camino de las fronteras Hacia el carnaval Que es a donde mueren las fronteras Hacia el carnaval Es a donde mueren las fronteras Por siempre bailaré A coca la risa con mi raza Humilde a entregar De aire que de no le encachar Al paja Yo soy Y su ambita Como flor del campo Bien sensibilidad A ver, a ver, a ver Y me parece que puede Y anda mi amigo Federico A ver Hola Federico Tanto tiempo Hola Hola ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Escucha bien? Sí, la maravilla ¿Vos escuchabas bien recién? Sí Muy lindo El dúo Ya como les había contado Ese día que fuimos a la casa de Carlino Que los escuché a los dos ahí La verdad Humildemente En mi opinión ¿No? Qué lindo Las dos voces Y cómo comparten ustedes Me encanta También fue un honor Para nosotros Tener tu presencia ahí Este Y participar Y compartir esto Que ya también Cuando viniste al programa También disfrutamos De tu canto ¿Cómo estás Federico? ¿Cómo estás de salud ahora? Acá andamos Con un poco de dolor de cuerpo Una De las nenas También estuvo con fiebre Dos días de esto No sabemos Bien Si es por la garganta Pienso que es por eso Pero bueno Estamos todos medio asustados Siempre ¿No? Con esto No sé si ustedes Para todos los que lo conocen Federico de la Vega Es un cantorazo Cata Marqueño Che Ah pero Sí Acá con mi amigo También este Con mi amigo Juan Loza Este señor Que tiene la gorra Acá de este lado Está con gorrita ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Es un gusto ¿Cómo va? Estoy un poco de dolor ¿Cómo se me saca la gorra? Bueno Qué bueno Estás Sí Estás 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 Compartí Con 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 Usted Me gusta El sistemita Ahí ya lo conozco Yo detrás De escena Ahí el Claro La tecnología Ha llegado Eso no lo tiene Ni el ¿Cómo se llama? El inventor De De Bueno Pedro Te tengo que poner bien Porque mañana Hay que Tratar de ir A la Marca ¿No? Sí Sí Ahí te compartí Un video Yo no sé ¿Lo viste? Sí Cuando Decían que En Catamarca No había pasado nada Y realmente Hubo desaparecidos También Y hubo gente Torturada Y en Belén Hay una Plaqueta Que pusieron Con el gobierno De Cristina Pusieron una plaqueta En memoria De una chica Gorda Que desapareció Ella estudiaba En Tucumán En realidad En Belén Desaparecieron Varios Varios muchachos Sí Un par de chicas También que Desaparecieron Y bueno Borda Claro Este era un hombre Un varón Borda Hermano de Mimi Una compañera Que yo conozco Que vive en Tucumán Sí Borda Hay muchos catamarqueños Que íbamos Yo no Pero iban a estudiar O a Córdoba A Tucumán O a la Plaqueta Y ellos estaban estudiando En Tucumán De Belén Eran Claro Sí 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 Y después Bueno Y ahí desaparecieron Sí Sí La verdad Que No En un tiempo En Catamarca Se decía Que fue una isla Catamarca fue una isla Era como un eslogan Que se repetía siempre En alguna gente De la política Algunos gobernantes Y eso Y Y nada O sea Como que Ahora después Empezó a saltar Lo que yo te mandé De mi mamá Es la versión de ella Todavía mi hermana Y yo Muchos no hablamos Pero El Yo teniendo Seis Siete años Seis años Más o menos Siete Sí Me acuerdo Perfectamente Como entraron A buscar cosas En En la casa Donde vivíamos No de la mejor manera Sino de la peor Sí Con una mujer sola Con dos niños Buscándolo A mi papá Que ya se había ido No sé Quién sabe a dónde Como dice Alguna canción Y Nada Sin ninguna piedad De nada Y bueno Y todo ahí Después Ya les voy a compartir Ahí A los amigos Que están presentes Ahí el video Que a través De la Secretaria De Derechos Humanos De Catamarca Grabó mi mamá Después de muchos años Se animó A hablar De eso De lo que padeció Mucho tiempo después Como Presa política Y bueno Nosotros niños Con muchas Muchas vivencias Muy feas Y a la marcha Yo te digo De corazón Yo iría Pero mucho Me tengo que cuidar Después del trasplante No puedo andar Mucho así Sufrir algún golpe Algún forcejeo O estar así Entre muchas personas Por el tema Del trasplante Te lo digo La verdad Pero sí Toda mi energía Va a estar Como en otros tiempos Yo he ido a la marcha Sí, sí Claro Sabés que hoy Me viene a la memoria Que mi madre Solía decir que Que desapareció Un cura Que era muy gauchito El padre Gerván Él jugaba al fútbol Era muy muy compañero Muy muy Se metía Hasta los boliches Iba él Y le jugaba un truco Tipo el cura brochero Le jugaba un truco Y si perdemos Mañana tenés que ir a la iglesia Y eso No podía mentir Y no le podía mentir Ni a él Ni él tampoco Me podía mentir No, pero era un buen cura La verdad Yo tengo Recuerdos Porque yo me crié En Belén Hasta los ocho años Que después se para A mi viejo Y el curita ese Desapareció En la época De los militares Desapareció Y hay muchas versiones Pero claro Hay que ver Si la curia Declaró eso Algunos dicen Que se fugó a Chile Porque estábamos cerca Ahí Otros Bueno, se dicen Muchas cosas Pero la verdadera Historia no se sabe La cuestión Que él desapareció En esos momentos Y bueno La verdad que bueno Hay que bregar Para concientizar A los chicos más jóvenes La gente más joven Y que sigamos Con el pensamiento De que la patria Es el otro Y no es mentira O sea La patria Yo si vos estás bien Voy a estar bien Y si el otro está bien Vamos a estar bien todos O sea Esa es la La misiva ¿No? Así que bueno Bueno De eso se trata Así es la cosa El encuentro este Don Federico El encuentro este De amigos A través de la música Fue armado así Como Como para Escucharnos Y respetarnos Entre todos Los que hacemos música Y enchamigarnos Como diría El correntino Porque cosas que De pronto cuando vas a actuar A algún lugar No tenés tiempo No tenés posibilidad Porque Vos te bajás Del escenario Hay gente que te quiere saludar Te pones a conversar Mientras vos Te pusiste a conversar Hay otras personas Que Que están cantando Arriba del escenario Y uno no tiene La posibilidad De escucharlo Entonces Para eso Se ha creado Este Este programa La verdad que Bueno Es así Bueno Federico La verdad que ha sido Un honor Que estés A través Aunque sea De la imagen Así Bueno Y para el mes que viene Ah Escuchame Mirá Todos los del mes de marzo Que participan en la radio Tenemos el 5 de enero El encuentro En lo de Carlino El 5 de abril El 5 de abril Y como Yo tengo la idea Voy a tratar de ir Porque ese día Ahí estaba mirando Recién Tengo Tengo Un compromiso médico Pero Voy a tratar De llegar seguro Sí Ojalá que sí Ojalá que sí ¿Cómo se escucha ahí? ¿Sale desfasado? No Sale Sin nada de latencia Bueno Vamos con la Zamba De ambato Ay Pero no sé Si hacía Ahí tal ¿Eh? A ver A ver Yo te estaba esperando Nube viajera Desde hace rato Yo te estaba esperando Nube viajera Desde hace rato Ahí está Un poquito Aunque sea ¡Esa! Gracias Ahí está Un abrazo grande Gracias Gracias Un abrazo Que la Virgen del Valle Lo acompañe Y buena suerte Gracias Chango Gracias Gracias Bueno Así pasaba Federico de la Vega Mirá que lindo Encuentro Bueno Quiero saludar También a una Gran Pero gran Cantante Con mayúsculas Que se llama Aide Mariel Gran amiga La cual Hemos compartido Alguna vez Algún escenario Hemos cantado Juntos Una ídola Una ídola total Aide Mariel Gracias Aide Y también Te comprometo Para abrir Algún sábado de abril Que puedas venir al programa ¿Eh? Ojalá pueda Ahora sí Bueno Bueno Bebo Te hace una tajarera Dale ¿Qué tocó? ¿La guitarra? Ahí se acudió Belay dijo Belay 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 Bueno Voy a poner primero La letra Porque si no Pongo la letra Probablemente No la pueda cantar Bien Muy bien Importante Después te cuento Que vamos a ir Sojando ahí Con la gente Invisibles El 5 También el 5 Con Cantares de Elasma ¿No? Ah El 5 de El 5 de abril Con Cantares de Elasma También va a estar Roberta Navarra En Cantares de Elasma Pero ahora enseguida Que creo que ya está viniendo ¿Eh? Ah Se conecta Sí Ya se va a conectar Parece Así que Bueno ¿Cómo se llama La chacarera Esta? Esta es dueño Del tiempo Esta es dueño Tiene el tiempo Que venga ¿No? Sí Mi sangre Corre bien Negra Color de la Pachamama Con Cantares de Elasma Entonces canta mi beso Con voz eterna Que anuncia No tengo días ni fechas Porque soy dueño del tiempo Mi pareja del Señor Como habitar en el viento No tengo días ni fecha Porque soy dueño del tiempo Porque soy dueño del tiempo Soy moco y sangre pura Que no haya tontería Que entre los guantes perdura Porque soy dueño del tiempo Soy moco y sangre pura Como se familias sube Yo creo que no hay tontería Como me he hecho Cuando hay tontería La tierra Siendo el pan de la vida Hijo el tiempo sagrado Resucitando mis días, manos que amasan la tierra Si esta es parte de la vida Mi rebeldía es silencio, llevo la luz del vocero Porque me han traicionado, tú no resistes mi cuero Mi rebeldía es silencio, llevo la luz del vocero Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria No olvide la gente, somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Porque soy dueño del tiempo, soy goto y sangre pura Mi rebeldía es la tontería, que entre los montes verdura Porque soy dueño del tiempo, soy goto y sangre pura Y bueno, nos vemos todos mañana Ojalá todos pudiéramos estar en la plaza Si no nos vemos, nos planteamos Eso, bueno, a ver si llegó Roberta Me parece que estaba en camino A ver, a ver si la encontramos Hola Roberta Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿cómo le va? Muy bien, muy bien Acá andamos ¿Qué tal José? ¿Qué tal Bebo? Ahí el amigo Luis El amigo Juan Loza ¿Cómo están? Bueno, bueno, muy bien, muy bien Muy contenta de estar nuevamente en el programa Y como siempre yo traigo algunas preguntas, reflexiones acá Para conversar con la gente linda que viene a cantar Bueno, el sábado pasado hice esta pregunta Y dio mucho debate Así que bueno, vamos a empezar por ahí Entonces preguntándoles Bueno, ¿cómo se llevan con el tema del trabajo? ¿Trabajan de lo que les gusta o no? Un poquito, a ver, para Bueno, yo creo que las cosas están repartidas Yo trabajo en lo que me gusta Porque no hago otra cosa que hacer música Claro Y bueno, acá los compañeros creo que Yo estoy jubilado Así que yo no trabajo No, trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, hago de todo un poquito Y hago música cuando tengo tiempo Pero tener la guitarra en la mano también es trabajo Sí, sí, escribir No es tan fácil, ¿eh? Y a veces voy a algunas peñas cuando salen Porque ahora cada vez menos Sí, está conmigo Y se está pagando la cuestión Sí, se está pagando el trabajo en las peñas Teníamos mucho Justo el 6 de abril tengo una peña Mira En el sedismo Pero después de cuánto? Hace como dos meses que no Y se está haciendo mucho para pagar la cultura Se está haciendo mucho esfuerzo Desde la libertad que se toman Para decir Queremos que la gente no haga cultura Queremos que no haya Algunos no quieren que haga cultura Pero otros dicen Con el cuento de que Defendamos la cultura Benito Cagrati En la plaza Pero se llenan Hacen el curro todo Y ninguno te deja la moneda Y vos tenés que comprar la cuerda también Eso Y mira Y las cuerdas Son cariños ¿Recuerda? Hay una batería Una batería sale ¿Mil pesos? ¿Diez mil pesos? Bien Bien Una batería nueva Y bueno Pero viste Así estamos llegando a ese A ese momento Que no hubiéramos querido llegar nunca Pero bueno Sí Ustedes están por ahí No hay que callarse nunca Hay que cantar Si se calla el cantor Calla la vida No, no Igual lo hacemos Los músicos vamos a tener que salir Aunque sea la gorra Igual lo hacemos Hay que salir No hay que quedarse No hay que aficionarse No hay que tener miedo Exactamente Exactamente Así que bueno Bueno Yo con esta pregunta Les quería decir Vieron que trabajar Trabajar Nunca mató a nadie Pero bueno Tampoco hay que tentar a la suerte ¿No es cierto? Sí, mejor Sí, mejor Mejor nos cuidamos Si nos cuidamos un poco Claro Si nos cuidamos un poco Claro 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 Bueno A ver Otra preguntilla Eh Hacen gimnasia Hacen ejercicio Caminan Qué sé yo No sé No No Nada en ese En ese orden no Yo sí estoy caminando ahora Estoy caminando Porque no tengo auto Así que Ni bicicleta No tengo Así que bueno Éramos tan pobre ¿Cómo es esto doña Doña Roberta? Sí Tal cual Tal cual Y ahora más que nunca ¿No? Caminata O bicicleta Los que tienen ¿No? Bueno Yo me di cuenta Igualmente Que no soy la única Este Pero El único ejercicio Que hago Últimamente Es correr Correr detrás del dinero También Yo corro la coneja Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Bueno Hablando de dinero Vieron que hay mucho prejuicio ¿No? Que muchas veces La gente ve a una persona Y dice Ay seguro que este es tal cosa Seguro que este tal otra ¿No? Por ahí Este Qué sé yo Chacoma decía En una época Que lo miraban Y cuando él decía Que era músico No lo podían creer ¿No es cierto? Por ejemplo ¿No? Lo que las apariencias Engañan a veces No es que No Es músico Debe tener guita Este anda bien Y con la facha Que tiene Mira la facha Que tiene No puede ser Estará confundida con otro Sí, sí, sí Porque el músico Es siempre Fildan de los ¿No? Sí Tiene plaza Tiene mujer El músico acá Tiene Tenemos todos los defectos Gracias Adiós Le gusta el vino Claro, claro Bueno Ustedes saben Que mucha gente Pensaba Que yo era una persona Que tenía mucho dinero Resulta que no Lo que pasa Es que bueno Yo soy pobre Pero con estilo Claro Muy bien Está bueno Está bueno Claro Pobre con estilo Claro No es para cualquiera La bote potro Te digo No, la bote potro No, nada Seguro Tal cual Tal cual Bueno, vieron Sí No, no Está bien Está bien Vieron que Sí Vieron Vieron que nos estamos Acercando a la Pascua Casualmente Mañana es Domingo De Ramos ¿No? Y viene todo este tema De la Iglesia De los pecados Bueno Yo les quiero decir No sé Cómo se llevan ustedes Con el tema este De los pecados Por ahí ustedes No sé Capaz que son creyentes Van a la Iglesia No quiero herir Susceptibilidades No, no Yo sé Si nos gustan los pecados Si nos gustan los pecados Depende del pecado A mí me gusta el pescado El pescado está bueno Ahora en Semana Santa Se come bastante Claro Ahora no sé Vamos a ver Si se va a poder Hay que ver ahora Y vamos a la Iglesia Creemos algunas cosas Y otras no Yo qué sé Claro Yo paso por el frente Acá No, yo voy a la Iglesia Todo de vez en cuando Y como dice el cura Haz lo que yo digo Pero no lo que yo hago Claro Yo lo que quería decir Es que bueno Por casualidad Si hay alguien acá Que esté libre de pecado Que me avise A ti yo le paso A alguno de los míos Bueno Hay que compartir Bueno Hay que compartir En la Iglesia Enseñan esto Hay que compartir Libres de pecado Pero a veces Uno le dice A algún amigo En la Iglesia Che, tenemos que compartir Algunas cositas Y dice Vos estás loco No te quiere dar Una mano Está muy bien Está muy bien Bueno Vamos con las últimas Tres de esta tarde Sí A ver Si yo les pido Que ustedes Cada uno Me mencionen Cuál fue Su último Crecimiento personal A ver Qué me pueden decir No La panza Qué sé Muy bien Correcto El abdomen Mucho más Correcto Diría Susana Jiménez Muy bien Muy bien Exactamente ¿Por qué no? ¿Por qué no? La panza Y es un milagro Porque la verdad Que en esta época Con la malaria Que estamos pasando Que crezca la panza Es un milagro Realmente Bueno Pan mojado Pan mojado Panza Panza No 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 panza Te estás en la competencia No panza Es peligroso Pasarle un par de fijo Y chanada Cuando yo no pueda Hacer la columna La va a hacer Juancito Losa Yo quiero preguntarles A ver si ustedes Cuando cocinan así Cocinan con vino Con algún alcohol Hacen algún plato Que lleve vino A salchicha Con puré No, no, no Yo hago estufadito Hago puré Vamos todos a tu casa Pollo al disco Un poco de vino blanco Ahí para el pollo Y otro para mí También Porque como debe ser Hay que ir Adobándolo bien A todos Cuando invitamos Y vamos a tener que hacer algo Vamos a juntar A un lado Y no pideos A la parrilla Polenta Una polenta A la parrilla Qué casualidad Qué casualidad Porque saben que yo Yo también suelo cocinar Con vino Y a veces Incluso Se lo agrego A la comida Sí No, bueno Mi suegra Cocinaba Cocinaba Y un día Dijo Hoy no vino Dijo Estaba embarazada No No Oh Bueno, bueno, bueno Ahora sí Vamos con La última La última Vamos Vamos Se va 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 Eh papá Que no te ha llegué Que pasó Que hubo miso Tenido Y era la última Se va la última se congeló un lave molso ¿qué pasó? ¿qué le pasó? se congeló el inicio bueno vamos con la última no sé si a ustedes les ha pasado algún malentendido gracioso con alguna otra persona pero a mí me pasó uno con una persona que me gritó ¡sal de mi vida! entonces yo le contesté ¡ay! pimienta de mi corazón y resulta que la otra persona se enojó todavía más y no entendí por qué se enojó de un salón, ¿eh? muy de un salón empezó a entornudarlo ¡sal de mi vida! ¡sal de pimienta de mi corazón! ¿está brava doña Robert? ¡eh! ¡eh! muchas gracias bueno muchas gracias por haber compartido este momentito conmigo ahí que se prendieron que se coparon como dicen ahora y bueno, nos veremos personalmente el viernes 5 de abril ahí en la casa de Carlino con todos los artistas que han pasado por este maravilloso programa durante el mes de marzo y nosotros ahí tenemos que pasar un chivo porque el jueves 28 de marzo, que es una semana y tantas, vamos a estar con la nueva formación de nuestro querido grupo Cantares del Alma que están ahí también, José y Bebo por supuesto vamos a estar en Jueves Folk en una peña ahí en San Antonio de Padua, así que para la gente que anda ahí por esos pagos por Padua los esperamos nomás ahí está, pero muy bien Roberta, yo me había olvidado de eso, ¿eh? Pasó el chivo por nada, por nada bueno, gente linda les mando un abrazo enorme y los sigo escuchando mientras termino de hacer algunas cosillas por aquí así que un abrazo grande para cada uno saludos y nos vemos suerte, ¿eh? y que se mejore don Fede de la Vega un abrazo también por si está escuchando eso, eso ahí está chau, chau, chau chau bueno, señores y seguimos con la rondita ¿eh? así que ¿quién cantó? ¿había cantado el último? yo ¿vos? Diego ¿viene así? o así viene así ahora te toca así, así después sí bueno, dale dale vos dale vos bueno, va ustedes no, no, pegan dale, dale dale vos no, él empezó él empezó él empezó después de él después de él sí ahí está vamos don Luis no, así no nos peleamos bueno, yo voy a cantar una canción que se llama La Flor del Patio es una chacarera que la hice para mi hija bueno, y ella es La Flor del Patio ¿La Flor del Patio? La Flor del Patio abrió temprano con el rocío capullo era ayer perfuma hoy mi sentido suave como la flor el sol calienta mi sueño es hermosa mi flor y un día ya tendrá dueño la fiesta comenzó en el patio mi flor soñada inunda su fragancia con tu sonrisa y su gracia florcita bendita solcito en mi cielo perfumas mi destino dando alegría a tu sueño ahora se gusta la flor de mi ilusión al verte perfuma y llanto verte crecer así saliendo de entre mis manos tendrá que ser así la vida me hace más fuerte tendrás que hacer tu vida de amarte tengo la suerte florece florece mi alegría al ver que el sol se derrama con tus brazos te abraza tus pétalos engalando florcita florcita bendita solcito en mi cielo perfuma mi destino dando alegría a tu sueño esa ves que ves que ves que en ahí los temas propios pero si cuanto hace que empezaste a dedicarte un poco más al folclor y a mostrarte bueno en mi familia somos seis hermanos mi viejo siempre tocaba la guitarra él ya partió pero me heredó su guitarra que es esta super guitarra ya está gastada de tantos fogones tiene la marca de sus brazos yo no la limpio más me dijo esta guitarra tenía dos una se la dio una de mis hermanas a Mercedes y esta es para vos y acá está una super guitarra y bueno nada en esa familia donde mi hijo era guitarrero bueno yo lo que hice fue aprender de él mirar vos tocás tenía dos tres deditos él no tenía mucha paciencia para enseñar pero uno ya ves la música y bueno mis hermanos algunos tocan guitarra algunos cantan es como que se arma distraer bueno y ahí desde chiquitita nada más como chancho ¿son muchos de hermanos? somos seis hermanos chancho que se prende de la teta ahí nosotros estábamos con la guitarra y había guitarra por todos lados así que ahí ya hay siete años aprende del saber de los mayores de los mayores de los mayores de los mayores de la familia de la familia es un polo donde uno puede absorber cosas ¿no? o la familia los amigos o sea el entorno familiar hace que uno encuentre su camino en mi caso pasó lo mismo tenía cinco años cuando mi papá me puso la guitarra así me decía acompañarme y tocaba él y se la acompañaba todo el día y bueno no paré nunca bueno mi papá también tocaba la guitarra por lenta y tumba como decía el logra antes un poquito pero tenía amigos había un hombre que bueno por suerte lo pude ver antes que muriera Emilio Soria para mí fue el mejor guitarrista que yo he visto en mi vida yo y la locura mía era escucharlo tocar el pájaro campana y me levantaba cuando lo escuchaba que estaban en casa guitareando salía y me sentaba a mirarlo a él ponía mi sillita y lo miraba y lo miraba y lloraba yo porque me emocionaba verlo al hombre como tocaba digo algún día había tocado no toqué ni la mitad ese hombre tocaba muy bien muy bien y siempre digo allá en Catamarca cuando voy le digo chaco mira acá son todos buenos violeros pero como Emilio Soria no para mí me quedó ese recuerdo tocaba Río Río Malco Pajro Campana Chaui tantas otras cosas y a mí me encanta la música instrumental la guitarra bueno yo no puedo tocar como toca José pero bueno de vez en cuando me prendo le saco como perro mojado hago lo que un pueblo este vamos ahora mi viejo también aprendí de él aprendí a valorar los amigos la música el canto el andar el toma vino también aprendí de mi viejo cuando tenía 8 años mi viejo se separa viste bueno y él era cordobés y bueno viví un tiempo en Córdoba y adonde la terminal de Omnibus hoy en Córdoba esta era toda boliche y mi viejo presumía con su hijito guitarrero cantor no podía andar mucho de noche porque el menor de edad en aquello tiempo no después de las 7 de la tarde pero como andaba con mi papá yo iba y cruzaba al frente me mandaba mi viejo voy a ganar una moneda no a tirar la mancara la moneda cruzaba ahí la avenida y al frente de la estación Mitre ahí ayudaba a llevar bolsa le abrí la puerta del taxi pero una monedita me daba y ahí conocí a un señor se llamaba Luis Fernando Correa la noche en Córdoba le dije yo que quería cantar y que sabe cantar el folclore cantaba el burrito cordobés esas cosas y me prestaron la guitarra y canté y después me dio una letra el hombre me dijo yo tengo una letra negro cantala no tengáis vergüenza dice y de entonces aprendiste gatito se llama el inglés un poco en broma y un poco en serio pero a mí no es inglés bastante jajaja a mí me dicen el yankee porque siempre digo que hay razón para decirla si yo soy del barrio no hay problema en nuestro idioma yo hablo cualquier cantidad y si es whisky William tonto si me voy llego jupai si lo sigo para el alba ringle madre india forman y compay mi señor ese soy yo americano y que es lo que hay quiero un whisky con soday malcate en lluvia y mal ese es Ricardo de André lo saca y me un dedo de chasada anda por ahí tomatela picatela para jamescray yo me voy para Belville sé como lo producí ahí en el barrio de New City dicen puki por inglés que quiere decir pucar los traducidos en cordobés yo ni sé dónde aprendí tener un cauto a hablar inglés pues cuando chusteaba el tarro por el boulevard Wilray y lo sigo para el barringer para india forman y compay mi señor ese soy americano y que es lo que hay quiero un whisky con soday marcatel thank you very much ese picardo de amelo salta y me dijo un negocio de Villa Salai anda por ahí tomatela picatela para jamescray yo me voy para ver el billete como lo pronuncie de que que jajaja thank you el marcatel dijo Imael Echeverría este Imael Echeverría bueno explicá quien era porque hoy en día claro Imael Echeverría no allá por los ochenta estaba en el Cruz Zamorano acá por por once pero estaba por Jujuy pero acá abajo estaba estaba Conaco Rueda Damasio Estibel uff Cocodía y llegó el loco Imael Echeverría el el de los bumbos Tehuelche no sé y hay gente que no se acuerda y yo estaba en un rinconcito esperando mi lugar ahí claro era nuevo en el ambiente recién venido de la provincia viste medio cohibido asomado de los chicos miraba y me asustaba viste el gordo Naco dice vos quedate aquí cuando yo te llame va a venir estaban Naco Rueda era un cantor belicho y llegó un nivel bastante importante porque grabó CBS Columbia era otro tiempo había más posibilidades para los cantores y bueno entonces estaba ahí esperando mi lugar y llegó Ismael Echeverría y pasó por el fondo y me saludó como si me conociera de toda la vida casi negro como andai que estás diciendo aquí no le estoy tratando de respasar algunas canciones digo ¿qué haces vos? y cantó y ya sé negro dice pero ¿qué? y samba chacrera gato y escribo algunas cosas también pero tengo vergüenza yo porque no sé cómo presentarme delante de la gente le digo yo no estudié música acá no te calientes y negro dice yo te voy a enseñar cómo te tenés que presentarte dice vos tenés que presentarte delante de la gente sin miedo no te olvides que esa gente va al baño igual que vos bueno me dijo otras cosas pero dice no agarré que paré con la guitarra solito ahí buenas noches buenas tardes y se van a tener el placer la satisfacción la alegría el orgullo de escuchar un excelente cantor autodidacta vos te tenés que vender autodidacta le digo ¿y eso qué significa? la palabra autodidacta quiere decir que se define a un tipo como vos que no ha estudiado dice autodidacta pero cuando vos digas esa palabra estate atento porque siempre dentro del público hay un un intelecto el desgraciado que va a decir este negro es un cuadrupe de nervios bueno germen carcomido por el colchón de la ignorancia de la estupidez ¿y eso qué significa? que sos un negro de mierda y cosa que bueno claro va aprendiendo así que me quedo eso y a veces y ahí me volvió un poco más caradura más sin miedo al éxito al éxito pero hace que las cosas se hagan lindos ¿eh? hacemos con ganas bueno dale otra más y después vamos a ir y decía bueno tantas cosas que he vivido con mi viejo que allá por el año 78 mi viejo me va yo ya vivía acá en Buenos Aires y dije que no iba a tocar más la guitarra un año y medio casi dos años estuve sin tocar la guitarra la que tenía se la regalero un correntino vecino ahí pero los recuerdos estaban la nostalgia estaba y una noche y para como trabajaba en la bodega la bodega de una noche de nostalgia y un ostinto ahí no sé me agarró igual y escribí esta zamba en do mayor para esto le pita como debe ser hay algo hay un llanto aquí en mis ojos que es difícil de apagar empecé un día cantando y hoy termino por llorar empecé un día cantando y hoy termino por llorar quizá fueron los recuerdos los que me pusieron triste recordar que aquella tarde junto con el sol te fuiste recordar que aquella tarde junto con el sol te fuiste ahora que sé que estás lejos para ya nunca volver monta tu caballo negro galopá por las estrellas y yo te puedo ver monta tu caballo negro galopá por las estrellas así yo te puedo ver no sé qué rumbo tomaste y eso le pregunto al viento sin un adiós me dejaste y te alejaste sonriendo sin un adiós me dejaste y te alejaste sonriendo dejándome 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 estoy los ojos de llanto que me has dejado y grito a los cuatro vientos mi chata no se ha marchado y grito a los cuatro vientos mi chata no se ha marchado ahora ahora que sé que estás lejos para ya nunca volver monta tu caballo negro galopá por las estrellas y yo te puedo ver monta tu caballo negro galopá por las estrellas así yo te puedo ver no puedo evitar porque me llegan esas cosas que uno tiene yo siempre digo agarro la guitarra y el viejo está ahí en el año 91 fui a acompañar a una chica al festival de la sierra de Sandil y cantó esta samba y me temblaba la espada se paró el club de Santa María lo aplaudía el jurado no pasábamos no ganamos pero el jurado se paró aplaudía de posgrima la devolución y lo que le dijo dice ¿por qué no se pusieron en un tema inédito? porque la chica cantó el cosechero cantaba muy bien Adriana Pafumbia una chica de por allá por la zona y y cantó la samba y dice ¿por qué no se pusieron en un tema inédito? mira mira que terminó de cierto cuidado a tu disco cuidado a tu disco acá que es una cosita cuídamelo cuídamelo bueno ahora te tocamos Luisito vamos a ir terminando por hoy otra vez papá en el suelo dijo uno gracias después bueno bebo va a cantar un lugar dedicado a una persona muy importante voy a cantar un gato que habla sobre San Francisco Solano la tarde los gatos así que se llama el violín de San Francisco y habla sobre San Francisco Solano que estuvo evangelizando en todo lo que es el noroeste ahí vamos nomás el violín 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 San Francisco Solano toca tu violín el corazón del pueblo te quiere pedir milagro es que tu pueblo baile hoy aquí brotaron fuentes de agua y alegría entre los indios las tribus te compran y afrique espada de los pobres con tu violín llegaste a nuestro corazón nuestros pueblos conocieron la hermandad de nuestras razas donde quedaron tu vuelta nuestras provincias te honran bueno San Francisco Solano toca tu violín el corazón el corazón del pueblo te quiere pedir milagro 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 es que tu pueblo baile hoy aquí por Santiago del Estero por la Rioja y por Estreco por Córdoba tú pasaste dejando paz y evangelio con tu vida llegaste a nuestro corazón con los frutos y el violín fueron armas padre bueno entre las tribus guerreras y los colonos de hierro huelto San Francisco Solano con gato que fue no hay más a ver eh hay más bien muy bien muy bien muy bien bueno nos despedimos contigo así que no nos va a decir una voz más eh yo voy a ser entonces el gatito mimoso ¡El gatito! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Yo lo escuché! ¡Sí! ¡Por eso le dije yo! ¡Vamos, tata! ¡Vamos, tata! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Los impuestos duplicas y la guita donde va. Y la peluca levantas, abajo está lleno de caja. Pero te pones nervioso y gritas con todo tu ser. Los hilos se pueden ver, ay no te pongas al gozo. Es fuerte del poder, yo tenga el grito mi voz. Oh, 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 oh. Siempre pensaste que eras el sueño de un saber. Un león de negacionismo y de biologisismo. Y me hablas de libertad, solo odio y rabia. Yo no conozco un león con la lengua tan rasposa, de la merca tan porosa, del gato que piensa rey. Hay derechos que son ley, se te va a caer la porra, pero te pones nervioso y gritas con todo el ser. Los hijos se pueden ver, ahí no te pongas largoso, te puedo creer poder contigo, gatito, mi monstruo. Gato es la refruta de los pantalones, Gonzalo. La gravedad se tiene terminada. Señores, ha sido un verdadero honor. Muchas gracias, Luchito. Gracias, hermanazo Juan. Gracias a vos, José, siempre por tenerme en cuenta. Gracias a vos, hijo. Y bueno, será hasta el sábado que viene cuando les invitemos a escuchar y ver. Canciones con opinión y guitarra en mano. No se olviden que el día 5 nos vamos a estar encontrando a todos los que pasamos durante el mes de marzo. El 5 de abril. Vamos a estar en la Casa de Carlino. Un lugar acogedor, bonito, hermoso, una casa de cultura lleno de libros por todos lados. Gracias por todo. Libros. ¿Qué es eso? Libros. 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 Gracias, eh. Chao. Y.